¡Sal! ¡Sal, gente! ¡Sal, sal! ¡A pie del culo! Sigo vivo, señores. En realidad sigo vivo. Mis partes siguen ahí. Tío, no, por favor. Estoy muerto. ¿Qué pasa, peña? Pues estamos aquí otra vez y vamos a jugar a Happy Wheels, pero esta vez solo vamos a jugar a niveles de lanzador de pelotas, porque la verdad es uno de mis preferidos. Y he intentado grabar esto antes y no me ha salido muy bien, porque todos los niveles apestan. Así que voy a jugar al lanzador. ¿Qué coño es esto? ¿Por qué hay gente tan loca en este planeta? Pero, ¿qué tengo que hacer? ¿Llegar hasta el lago? Camp. ¿Qué mierda? Tío. Tío. Tío, es imposible. Que no puedo levantar la mano. ¿Quién ha sido los gilipollas que ha creado esto? Me cago en la puta. ¿Quién ha sido? Por favor, uno que sea normal. Tío. No quiero puntos. Quiero que me salgan cosas como ganar, perder, muerte y esas gilipolleces. No esto. No me gustan los puntos, tío. ¿Qué mierda es esta? ¡Ah! Le he dado a ganar y ni siquiera me sale. Mira que le den por culo, chaval. Mira, por favor, un lanzador de pelotas normal. Por el amor de Dios. O sea, por el amor de Dios, solo quiero eso. Venga, please. Mira como este. Va al road del rubio, por favor. Tío. O sea, madre mía. ¿Qué mierda? Toma ya a la primera. Eso es, coño. Eso es lo que quería yo. Venga, siguiente. ¿Qué coño es esto? Aquí no te ponen ni marcadores ni nada. ¿Sabes? Cae algo, pues tienes que adivinar qué coño es lo que va a ocurrir. O a lo mejor, sinceramente, no ocurre nada porque el que ha quedado esto es un gilipolle. ¿Qué? ¡Mierda! ¡No! ¡Todavía estoy vivo! ¡Sal! ¡Sal, gente! ¡Sal! ¡A pie del culo! Sigo vivo, señores. En realidad, sigo vivo. Mis partes siguen ahí. Tío, no, por favor. Estoy muerto. ¿Qué coño ocurre ahí? Señor Pierras, no arrastre mi cuerpo por el intestino que se va a romper. Se lo comerán mis hijos como chorizo. Venga, a tu casa. Lo voy a intentar otra vez. I believe que yo no puedo volar. I believe I can fly. ¿Qué coño es eso? ¡Voy a morir! ¡Mierda! ¡No! 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 ¡Rápido! ¡Rápido! ¡No! ¡Me cago en todo, casi! No, no, por el amor de Dios. Venga, esta en realidad está guay. Solo que tengo que caer justo... ¡No! ¡Rápido! ¡Rápido! ¡Oh, joder! Sigo vivo, sigo vivo, sigo vivo, creo. No, ya estoy más que muerto, tío. Tengo un hacha clavada en la... Tengo una espada clavada en la... La cabeza mientras voy dándole a las pelotas que vuelan bien al caos. En realidad, sigo vivo. En realidad, sigo vivo. En realidad, sigo vivo. Como un trozo de carne. Como un... Venga, no, en serio, tengo que ver a esta vez. Trozo de carne. ¡No! ¡Joder! ¡Venga! Sigo vivo, sigo vivo. Tío, es que... Joder. Tiene que haber alguna forma. Venga, por favor. Joder. Ahora... ¿En serio? No me puedo mover porque... ¿Otras? ¡Sí! ¡Toma ya! ¡Por favor! ¡No! ¡Pero tío! ¡Siempre es ahí! ¡Si yo me caigo siempre en ese! ¡Venga, sal! ¡Sal! ¡Bien! ¡Sal! ¡Vamos! ¡Sal! 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 ¡Que no, que no! ¡Que no esté muerto, por favor! ¡No, no, 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 no! ¡Sal! ¡Sí! ¡Sí! ¡Lo consigo! ¡Lo consigo! ¡No! 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 ¡Sí! ¡Oh, yeah! ¡Madre mía! ¡Eso es lo que yo llamo victoria! Pero... Me he quedado casi sin... Sin partes del cuerpo. Vamos. ¡Qué cagada! ¡Ajá! Con que ya esté en viver, ¿eh? ¡Tiro dos a la vez! ¡Porque soy un pro! ¡Qué coño es esta mierda de boss! ¡Venga, hombre! ¡Qué carajos! ¡Tío! ¡No! ¡Toma ya! ¡Pero tío! ¡Quiero acabar esto! ¡No! ¡Muerte no! ¡Otra vez! ¡No tiene otra forma de morir que no se ha lanzado ni un cuchillo! ¡Y este sonido no me gusta nada! ¡Es inquietante y asqueroso! ¡Venga, por favor, dale a finish! ¡A ese finish que está ahí lejos! ¡Yo no soy Justin Bieber! ¡Vamos! ¡Me cago en todo! ¡No! ¡Joder! ¡Tío, me cago en lo! ¡Por favor, cállate ahí! ¡Sí! ¡Sí! ¡Toma ya, chaval! ¡No! 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 ¡Yo puedo seguir vivo! 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 ¡Tío! ¡Casi lo consigo, chaval! ¡Si no hubiesen roto esa cabeza! ¡Venga, venga! ¡Lo puedo hacer otra vez! ¡Lo que pasa es que esto es muy complicado! ¡Llegar hasta finish! ¡Ve! ¡Y ya estoy muerto! ¡Si es que no puede ser, tío! ¡No! ¡No puede ser, tío! ¡No! ¡Pero tengo que intentar! ¡No, venga! ¡Venga! ¡Amor de Dios! ¡Llegar hasta finish! ¡Después de 500.000 intentos! ¡No! ¡Sigo vivo, señores! ¡Sigo vivo en realidad! ¡Y gracias a esto puedo levantar! ¡Brazo, levántate! ¡Brazo! ¡Oh, madre mía! ¡Qué difícil! Quiero conseguir esto, sea como sea, please. ¡No, tío! ¡Otra vez! ¡Me cago en todo, por favor! ¡Una última vez! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Otra vez muerto, no! ¡Me cago en todo, por favor! ¡Venga, finish! ¡Toma ya! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡No, no, no! ¡Sigo vivo! ¡Sigo vivo, señores! ¡Sigo vivo en realidad! ¡Sigo, sigo, sigo vivo! Creo que sigo vivo. ¡No, tío! ¡Dios, qué explosiones! ¡Qué fuerza! ¡Me ha quedado solo un puto corazón! ¡Y el corazón sigue moviéndose! ¡Madre mía, señores! ¡Qué épico! ¡Qué mierda! ¡Ajá! ¿Quién quiere un trozo de carne? ¿Quién quiere un trozo de carne? ¡Claro! De paso ya cae el cuchillo que no tenía que caer. Y se clava en la cabeza que la rompe. ¡Claro que sí! ¡Fútbol sangriento! ¡Fútbol sangriento! Juguemos a otro. ¡Madre mía! ¡Qué pedazo de orgía asquerosa y sangrienta! ¡Vamos! ¡Nothing! ¿Cómo no tenía que morir? Es que estaba más que claro. ¡Vamos! Si yo no muero, eso, señores, es muy extraño. ¡Ah! ¡Genial! ¡Ya le he hecho el plastado de pelotas! ¡Con las que seguramente moriré! ¡Porque! ¡Otra vez muerte! ¡Joder, chaval! ¡No me jodan con sus gilipolleces! ¿Qué coño? ¡Yo no les he dado a muerte! ¿Por qué me muero? ¡Otra vez! ¡Pero qué mierda! ¡Que yo no le doy a muerte! ¡Que el tío está ahí arriba no es culpa mía! ¡Esto está mal! ¡Por favor! ¡Sí! ¡Pero efectivamente me tengo que romper una pierna! ¡Claro que sí! ¡Ay! ¿Por qué a mí? ¡Lanzador de pelotas 2! ¡No me digas! ¡¿En serio?! ¡Venga! ¡Vamos a tirarla! ¡A ver qué ocurre! ¡Le doy a Justin Bieber! ¡Intenta de lo de nuevo! ¡Claro que sí! ¡Por qué! ¡Baby! ¡Baby! ¡Pé! ¡Coge la puta pelota! ¡Coño! ¡Una nueva canción! ¡Coge la pelota! ¡Coño! ¡Cógela y tírala! ¡No es tan complicado! ¡Que eres un puto Justin Bieber de los cojones! ¡Joder tío! ¡Venga por Dios! ¡Coge la puta pelota y cánzala! ¡Pero qué te pasa en la mano! ¡Tío! ¡El que ha creado esto es una mierda! ¡Qué coño cojones! ¡Esto no es normal! ¡Otra vez! ¡Por favor! ¡Que no caigas en muerte! ¡Hombre menos mal! ¡Qué soccer más! ¡No me digas! ¡En serio! ¡Qué mierda más! ¡Muerte! ¡Claro que sí! ¡Por Dios! ¡Si es que tenía que morir! ¡No hay otra forma de superar esta mierda! ¡Que te den por el culo! ¡Otra cosa! ¡Mariposa! ¡Lanzador de espadas y lanzador de bolas! ¡Lanzador de bolas! ¡Tío! ¿Por qué coño estoy tan... ¡Qué coño! ¿Por qué coño estoy tan... ¡Tío! ¡En serio! ¿Cómo se puede ser tan gilipollas de crear esto? ¡Ya no caigo! ¡Venga, hombre! ¡Por Dios! ¡Oh, tío! ¡Venga, cállate! ¡Ah, bien! ¡Bien! ¡Tío! ¡Tío! ¡Eso tiene! ¡Eso no puede estar pasando! ¡Venga, por favor! ¡Poquito a poco! ¡Poquito a poco! ¡Y no mata a nadie! ¡Increíble! ¡Muérete ya, hombre! ¡Joder! ¡Joder! ¡Otra vez sin matar a nadie, tío! ¡Qué coño está pasando! ¡Sí! ¡Lo consigo! ¡Cáete, bastardo! ¡Cáete, coño! ¡Cáete! ¡Cáete, muévete! ¡Mueve el culo! ¡Como Shakira! Coño, este me ha gustado Aunque me ha jodido un poco Pero bueno Bueno, está bien Vamos ahora El último Va a ser Ojos cerrados Este mismo No sé qué coño es Pero vamos a verlo ¡Ja! ¡Soy un loser! Porque no puedo coger la pelota ¡Venga, hombre! ¡Claro que sí! ¡Me toca loser! Me voy a cargar las putas teclas del ordenador Por no coger los pies Ok Yo quiero win ¡Que yo no soy Justin Bieber! ¡Que no soy Justin Bieber, coño! Great No me digas, en serio Venga, vamos Coge la pelota ¡Otra vez loser! ¡Pero qué mierda! Joder, tío En serio Estas manos son de zombie O de algo, tío ¡Sí! No, tío ¡Qué mierda! Por favor Venga, venga, venga Por favor Quiero ganar esta mierda Ah, que ahora no puedo levantar los brazos Por favor, cae en win ¡Sí! ¡Toma ya! Cae bien, please Aunque me rompa algo Que no tiene sentido ¿Y ahora qué hago? Acacia ¡Toma ya! ¡Me encanta la sangre! ¡Yeah! Estoy con mi mano aguantando Mi brazo roto Que a su vez está aguantando la La cuerda Va Suicidio ¡Otra vez lo consigo! ¡Vamos! ¡Sí! ¡No! ¿Qué dices? ¿Qué dices, tío? ¡No! 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 ¡No!